¿Te gustaría estudiar y aprender diferentes idiomas? ¿Quieres ser un profesional activo en el mundo globalizado? Ven y descubre nuestras especialidades y estudia con nosotros. Hace 30 años nace la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales UREI. Gracias a la iniciativa del licenciado Jorge Rivera Chávez, su principal objetivo es educar profesionales altamente calificados que cuenten con el dominio de varios idiomas que les permitan enfrentar la nueva realidad internacional y los retos de la globalización. UREI cuenta con una licenciatura en lenguas extranjeras con cuatro especialidades. Ciencias diplomáticas y relaciones internacionales, ciencias aduanales y comercio exterior, hotelería y turismo, traducción e interpretación. Contamos con plan de estudios a cursar en nueve semestres, diseñado para que adquieras la capacidad de dominar varios idiomas, inglés, francés, italiano y alemán. Estos cuatro idiomas son certificados internacionalmente. En el idioma inglés, por la Universidad Cambridge. En el francés, por la Alianza Francesa de París. En el italiano, por la Sociedad Dante Alighieri de Roma. Y en el alemán, por el Instituto GUT de México. Estos exámenes tienen gran reconocimiento a nivel mundial y son valorados por empresarios e instituciones educativas superiores de numerosos países. Te ofrecemos asesoría y apoyo para que vivas la experiencia de practicar tus idiomas en el extranjero durante un semestre o un verano. La UREI se preocupa fuertemente por la interacción y las relaciones personales que alimentan el crecimiento profesional y personal de nuestros alumnos, buscando que mediante clases extra situ, el alumno pueda adquirir, además del conocimiento, la práctica. Contamos con destacados maestros mexicanos y extranjeros con amplia experiencia académica, permitiendo a nuestros alumnos la comunicación intercultural e interlingüística, contribuyendo así a la difusión de nuevas ideas. La licenciatura en lenguas extranjeras es la respuesta de la UREI a todos aquellos jóvenes como tú, con una visión global y participativa en nuevos esquemas laborales en todo el mundo. Contáctanos, visítanos, síguenos. Decídete a ser parte de la generación de profesionales exitosos y reconocidos a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.